Seguimos recabando información acerca de cómo será el servicio en los diferentes balneares de nuestro distrito y en este caso dialogamos con el delegado de Villa del Mar, quien nos menciona las tarifas, los costos, el acceso a la pileta y por supuesto a los fogones que tiene este lugar. Expectativas son muchas y bueno, esperamos que venga mucha gente y bueno, que vengan a disfrutar este lugar que es tan lindo. ¿Qué es lo que se le ofrece al turista, al rosaleño? Bueno, hay fogones nuevos, hay una cancha de volei, la pileta como es, va a estar habilitada, hay baño, hay enfermería, bueno, hay espacio, hay verde, hay sombra, así que bueno, estamos muy contentos de que la gente pueda venir a disfrutar este lugar. Mucha gente de Bahía Blanca, de otros lugares, también se hace presente aquí en esta playa para poder disfrutar y también vamos a destacar los horarios y los costos de ingreso a la pileta. Bueno, los horarios son de 13 a 20 horas, viernes, sábado, domingo y lunes. Y los costos son, la pileta 10 pesos para los mayores y menores de 12 años, 8 pesos. Y bueno, los fogones van a estar 30 pesos y el estacionamiento 5 pesos. Bien, bueno, además de eso también uno de los que destaca es el cuidado de la enfermería, el servicio de guardavidas, ¿en qué hora se va a desarrollar? Y apenas se abre la pileta, los guardavidas y lo que es enfermería y el personal que va a estar atendiendo al público, de 12 a 20 horas. ¡Gracias!